Me cago en la leche, la Merkel y el Sarkozy. Están todo el día juntos, macho. Estos deben estar liados o algo. Liados para joder a los demás, claro. Vaya un par de alicates. De luego... Buenas noches. ¡Pollo! ¿Pero estos son o no son? A ver... No sé. No sé, es que las fotos no se distinguen bien. ¿Sarkozy o es un pato? No, no, sí que son, sí que son, sí que son. No, calla, calla. No son, no son. No lo sé, no lo sé. Parecerse se parecen, pero soy un mar de dudas. Un momento, un momento. ¿Vosotros sois Merkel y Sarkozy? ¡Ya! ¡Uy! Me cago en los conejos de madera para una vez que tengo a tiro para secuestrarlos. A los dos líderes europeos no los secuestro. ¿Y por qué? Pues porque me han confundido. Porque es que en la foto parecen más gordos. Es que en la foto parecen más gordos. Y en la tele también parecen más gordos. En la radio no. En la radio son más... ...